Que buena, que buena Que aranja Para la mujer, para la mujer No hay hombres, no hay hombres No hay hombres, aquí no hay hombres Que pasa, este fieste es gay Este es gay Tiene su cequetito de viejito Pero este va para YouTube Oye, oye hija, que te pasa hija Que te pasa tira Es una envidia que se corroe Oye 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 Oye